Hola, hola. ¿Cómo están? Feliz lunes a todos los que nos escuchan a través de este programa. Mi nombre es Jairo Vega. Soy un artista panameño. Los saludo desde Santiago de Veraguas, Panamá. Hoy les presento la segunda temporada de mi podcast Arteando con Jairo. Conversaciones creativas por Creativo Channel C9. Hoy tenemos el episodio número 6, que viene cargado de mucho conocimiento sobre el arte. Hoy hablaremos sobre arte, la ciudad y las personas. Arteando con Jairo. Conversaciones creativas en Creativo Channel C9. Es un programa que se transmite todos los lunes por Spotify y simultáneamente por YouTube en Creativo Channel C9. Este programa es presentado por Jairo Vega, un artista panameño, y está dedicado al arte y a la cultura popular. Se puede acceder a través de Spotify o YouTube en Creativo Channel C9. El arte es una forma de expresión que ha existido desde tiempos inmemoriales. A través de la pintura, el dibujo, la fotografía y el video, los artistas han plasmado su visión del mundo y han capturado momentos y lugares que han sido importantes para ellos. Se hablará sobre cómo estos diferentes tipos de arte han retratado la ciudad y las personas. Arteando con Jairo. Artista, tú que me escuchas, aprovecho para invitarte este 23 de septiembre a las 6 pm hora Panamá, a la exposición colectiva virtual internacional, La Ciudad y las Personas. Esta exposición se dará a través de mi canal de YouTube, Creativo Channel C9. Para mí, es una satisfacción compartir arte y promoverlo. Por eso, si aún no has enviado tu obra, tienes hasta el 16 de agosto para enviarla. El cupo será limitado a sólo 25 artistas. Envía tu trabajo al correo yairovegas77.com El arte de la pintura es una forma de expresión que ha sido utilizada para representar la ciudad y las personas a lo largo de la historia. A continuación, se presentan algunas ideas clave sobre cómo la pintura ha retratado la ciudad y las personas. Te recuerdo que puedes participar y compartir tu experiencia como artista en este programa. Sólo debes comunicarte a mi correo yairovegas77.com e indicarnos que deseas participar en un episodio de nuestro podcast Arteando con Yairo. Te pido por favor que apoyes mis cuentas Creativo Channel C9. Suscríbete, dale click a la campanita de notificaciones y de igual forma comparte nuestro contenido. Ya que de esta forma, hacemos crecer esta comunidad cuyo objetivo es crear contenido de arte. La pintura ha sido utilizada para retratar la arquitectura, los paisajes urbanos y los espacios públicos de la ciudad. Los artistas han capturado la esencia de la ciudad a través de diferentes estilos artísticos y técnicas de pinturas de la ciudad y las personas. Los retratos son una forma de pintura que se centra en la representación de personas. Los artistas han capturado la apariencia física, la personalidad y las emociones de las personas a lo largo de la historia. De ahí, la elección de colores, pinceladas y composiciones también pueden influir en la forma en que se representa la ciudad y las personas en la pintura. La pintura puede reflejar la vida cotidiana de las personas, mostrando escenas callejeras, mercados, parques y otros lugares de encuentro. La pintura es una forma de arte que ha sido utilizado para representar la ciudad y las personas de diferentes maneras. Los artistas han capturado la esencia de la ciudad y las personas a través de diferentes estilos y técnicas de pintura. Y han explorado temas relacionados con la vida cotidiana, la identidad, las emociones de la persona. La pintura sigue siendo una forma de arte poderosa y significativa que nos permite ver y comprender la ciudad y las personas desde diferentes perspectivas. Haremos mención de algunos artistas enfocados en hacer este arte. Tenemos a Edwin Hooper, este artista estadounidense es conocido por sus pinturas de la vida urbana, especialmente de la ciudad de Nueva York. Sus obras retratan la soledad y la alineación de las personas en la ciudad moderna. Tenemos a Diego Rivera, este muralista mexicano es famoso por sus pinturas que representan la vida cotidiana de la gente común. Sus murales muestran escenas de la ciudad y las personas, incluyendo trabajadores, campesinos y líderes políticos. Hablaremos de Vincent van Gogh. Este artista holandés es conocido por sus pinturas de la vida rural y urbana. Sus obras reflejan su interés por la gente común y la vida cotidiana. Y a menudo muestran escenas de ciudades y personas. No puede quedarse Frida Kahlo, esta artista mexicana es conocida por sus autorretratos y sus pinturas que representan su vida y su cultura. Sus obras a menudo muestran escenas de la ciudad y las personas, incluyendo la vida en la ciudad de México. Y para terminar, hablaremos sobre Johan Vermeer. Este artista holandés es conocido por sus pinturas que representan la vida cotidiana de la gente común en la ciudad de Delft. Sus obras muestran escenas de la ciudad y las personas, incluyendo interiores, domésticos y calles de la ciudad. Quiero enviar un saludo a nuestros oyentes artistas en Panamá, Venezuela, Colombia, México, Perú, Ecuador, Nicaragua, El Salvador, Honduras, Paraguay, Uruguay, Brasil, Estados Unidos, Chile, Argentina y Cuba. Ahora nos vamos a la sección número 2, donde hablaremos sobre el dibujo como forma de expresión que ha sido utilizada para representar la ciudad y las personas a lo largo de la historia. A continuación, se presentan algunas ideas claves, como el dibujo ha retratado la ciudad y las personas. Capturando la arquitectura urbana El dibujo ha sido utilizado para representar la arquitectura de la ciudad, desde rascacielos modernos hasta edificios históricos. Los artistas han capturado la estructura y los detalles de los edificios a través de líneas y sombreado. Al dibujar la arquitectura urbana, los artistas pueden transmitir la atmósfera y el carácter de la ciudad, ya sea mostrando las calles concurridas, plazas animadas o paisajes urbanos nocturnos. Ahora hablaremos de los retratos de personas en la ciudad. El dibujo también ha sido utilizado para retratar a personas en la ciudad. Los artistas han capturado la diversidad y la individualidad de las personas a través de retratos realistas o estilizados. Los dibujos de personas en la ciudad pueden mostrar escenas de la vida cotidiana, como personas caminando por las calles, interactuando en cafés o realizando alguna actividad urbana. Explorando la vida urbana El dibujo ha sido utilizado para explorar la vida urbana y los espacios públicos de las ciudades. Los artistas pueden dibujar parques, plazas, mercados y otros lugares de encuentro para capturar la energía y la interacción de las personas en la ciudad. Al dibujar la vida urbana, los artistas pueden resaltar la diversidad cultural, las actividades sociales y los momentos fugaces que ocurren en la ciudad. El arte del dibujo ha sido utilizado para representar la ciudad y las personas de diversas maneras. Han capturado la arquitectura urbana, retratado a las personas en la ciudad y explorando la vida urbana a través de los dibujos. El dibujo permite capturar detalles y expresar la personalidad y la atmósfera de la ciudad y las personas. Es una forma de arte poderosa que nos permite apreciar y comprender la vida de la ciudad desde una perspectiva visual. Ahora haremos mención de algunos artistas enfocados en hacer este tipo de arte. Arteando con Jairo Por supuesto que hablaremos de Leonardo da Vinci. Este renombrado artista del renacimiento italiano es conocido por dibujos detallados y precisos. Sus estudios anatómicos y sus bocetos de la ciudad de Florencia son ejemplos destacados de su habilidad en el dibujo. Ahora hablaremos de Alberto Durero. Este artista alemán del renacimiento es reconocido por sus habilidades técnicas y su enfoque detallado en sus dibujos. Sus obras incluyen retratos y paisajes urbanos que capturan la vida de la ciudad. No se puede quedar Miguel Ángel. Este artista italiano del renacimiento es famoso por sus esculturas, pero también fue un talentoso dibujante. Sus dibujos muestran su dominio del cuerpo humano y su habilidad para capturar la expresión y el movimiento. Hablaremos de Gustave Doré. Es un artista francés conocido por sus ilustraciones detalladas y evocadas. Sus dibujos de la ciudad de París y sus habitantes reflejan la vida urbana y la atmósfera de la época. Para concluir hablaremos de Jean-Augustide Dominique Ingrés. Este artista francés es reconocido por sus retratos y sus dibujos de figuras humanas. Sus obras muestran el dominio del dibujo académico y su habilidad para capturar la forma y el detalle. Artista, tú que me escuchas, aprovecho para invitarte este 23 de septiembre a las 6 pm hora Panamá, a la exposición colectiva virtual La Ciudad y las Personas. Esta exposición se dará a través de mi canal de YouTube, Creativo Channel C9. Para mí es una satisfacción compartir arte y promoverlo. Por eso, si aún no has enviado tu obra, tienes hasta el 16 de agosto para enviarla. El cupo será limitado a sólo 25 artistas. Envía tu trabajo al correo yairovega77.com Actiando con Yairo, conversaciones creativas en Creativo Channel C9. Es un programa que se transmite todos los lunes por Spotify y simultáneamente por YouTube en Creativo Channel C9. Este programa es presentado por Yairo Vega, un artista panameño. Y está dedicado al arte y a la cultura popular. Se puede acceder a través de Spotify o YouTube en Creativo Channel C9. Seguimos con la sección número 3, donde hablaremos sobre la fotografía, como forma de expresión que ha sido utilizada para representar la ciudad y las personas a lo largo de la historia. A continuación, les presentaré algunas ideas clave de cómo la fotografía ha retratado la ciudad y las personas. La fotografía documental ha sido utilizada para capturar la vida de la ciudad y las personas que la habitan. Los fotógrafos documentales han retratado la vida cotidiana, los eventos históricos y los cambios urbanos a lo largo del tiempo. La fotografía documental puede ser utilizada para crear conciencia sobre temas sociales y políticos, como la pobreza, la discriminación y la injusticia. Tenemos la fotografía artística. Ha sido utilizada para explorar la ciudad y las personas desde una perspectiva más subjetiva. Los fotógrafos artísticos pueden utilizar técnicas como la manipulación digital, la composición y el enfoque selectivo para crear imágenes que transmiten una emoción o un mensaje. La fotografía artística también puede ser utilizada para explorar temas como la identidad, la cultura y la historia de la ciudad y las personas. La fotografía callejera es una forma de fotografía documental que se centra en la vida urbana y las personas que la habitan. Los fotógrafos callejeros capturan los momentos fugaces y escenas cotidianas de la ciudad, mostrando la diversidad y la complejidad de la vida urbana. La fotografía callejera puede ser utilizada para explorar temas como la soledad, la alineación y la conexión humana en la ciudad. La fotografía es una forma de arte que ha sido utilizado para expresar a la ciudad y las personas de diversas maneras. Los fotógrafos han utilizado la fotografía documental y la fotografía artística y la fotografía callejera para capturar la vida en la ciudad y las personas que la habitan. La fotografía es una forma de arte poderosa que nos permite ver y comprender la ciudad y las personas desde diversas perspectivas. Haremos mención de algunos artistas enfocados en hacer este tipo de arte. Iniciamos con Henry Cartier-Bresson. Este fotógrafo francés es conocido por su trabajo en la fotografía callejera. Sus imágenes de la vida urbana y las personas en la ciudad son icónicas y han influido en muchos otros fotógrafos. Seguidos por Dorothea Lynch. Este fotógrafo estadounidense es famosa por sus fotografías documentales de la Gran Depresión. Sus imágenes de la vida en la ciudad y las personas que luchan por sobrevivir son conmovedoras y poderosas. Walker Evans. Este fotógrafo estadounidense es conocido por su trabajo en la fotografía documental. Sus imágenes de la vida urbana y las personas en la ciudad son un testimonio de la vida en Estados Unidos durante la Gran Depresión. Ahora hablaremos de Robert Frank. Este artista suizo americano es famoso por su libro The Americans que muestra la vida en los Estados Unidos en la década de 1950. Sus imágenes de la vida urbana y las personas en la ciudad son un retrato crudo y honesto de la sociedad estadounidense de la época. Para concluir, Vivian Meyer. Esta fotógrafo estadounidense es conocida por su trabajo en la fotografía callejera. Sus imágenes de la vida urbana y las personas en la ciudad son una ventana a la vida cotidiana en Chicago en las décadas de 1950 y 1960. Quiero enviar un saludo a nuestros oyentes artistas en Panamá, Venezuela, Colombia, México, Perú, Ecuador, Nicaragua, El Salvador, Honduras, Paraguay, Uruguay, Brasil, Estados Unidos, Chile, Argentina y Cuba. Terminamos con la sección número 4 donde hablaremos sobre el video como una forma de expresión que ha sido utilizada para representar la ciudad y las personas a lo largo de la historia. A continuación, se presentan algunas ideas clave sobre cómo el video ha retratado la ciudad y las personas. El arte del video es una forma de expresión que ha ganado popularidad en las últimas décadas. A través del video, los artistas pueden capturar la vida de la ciudad. El arte del video es una forma de expresión que ha ganado popularidad en las últimas décadas. A través del video, los artistas pueden capturar la vida de la ciudad y las personas que habitan de una manera más dinámica que la fotografía o la pintura. A continuación, se representarán algunas ideas clave sobre cómo el video puede retratar este tema. Los documentales de vida pueden ser utilizados para capturar la vida de la ciudad y las personas que habitan de una manera más detallada y realista que otros medios. Los documentales pueden explorar temas como la historia, la cultura y la vida cotidiana de la ciudad y de las personas. Los documentales también pueden ser utilizados para crear conciencia sobre temas sociales, políticos como la pobreza, la discriminación y la injusticia. Los videos musicales pueden ser utilizados para representar la ciudad y las personas de una manera más artística y creativa. Los videos pueden mostrar escenas de la vida urbana y las personas que la habitan y pueden ser utilizados para transmitir un mensaje o emoción. Los videos musicales también pueden ser utilizados para explorar temas como la identidad, la cultura y la historia de las ciudades y las personas que la habitan. El cine es una forma de video que ha sido utilizado para representar la ciudad y las personas desde hace décadas. Las películas pueden explorar temas como la vida urbana, la historia y la cultura de la sociedad y las personas. Las películas también pueden ser utilizadas para crear conciencia sobre temas sociales y políticos. Para concluir, el videoarte ofrece una gama de expresión que afloran con la contemporaneidad, mostrando el lado artístico y sublime del artista en este caso. La expresión sobre temas de ciudad y sobre personas. El arte es una forma de expresión que ha sido utilizada para representar la ciudad y las personas de diversas maneras. Los documentales, los videos musicales, el cine, el videoart. Son algunas de las formas en las que el video puede ser utilizado para capturar la vida en la ciudad y las personas que la habitan. El video es una forma de arte poderosa que nos permite ver y comprender la ciudad y las personas desde diferentes perspectivas. Ahora, les haré mención sobre algunos artistas que se dedican a este tipo de arte. Tenemos a Bill Viola. Este reconocido artista estadounidense es conocido por sus instalaciones de videos que exploran temas como la vida urbana, la espiritualidad y la experiencia humana. Sus obras, a menudo, representan la ciudad y las personas en su estilo poético y contemplativo. Hablaremos de Pipilotti Rist. Este artista suizo es conocido por sus instalaciones de videos que combinan imágenes de la vida urbana y las personas con elementos surrealistas y oníricos. Sus obras exploran temas como la identidad, la sexualidad y la relación entre el individuo y el entorno urbano. Este artista coreano estadounidense es considerado como uno de los pioneros del videoarte. Sus obras experimentales de video han explorado temas como la tecnología, la cultura popular y la vida en la ciudad. Fue uno de los primeros en utilizar el video como medio artista. Esta pareja de artistas canadiense crea instalaciones de videos inmersivas que combinan imágenes de la ciudad y personas con sonidos y narrativas. Sus obras invitan al espectador a sumergirse en un entorno audiovisual que evoca la experiencia de la vida urbana. Por último, hablaremos de Chris Maker. Este cineasta y artista francés es conocido por sus obras La Jetée, un cortometraje experimental compuesto principalmente de fotografías fijas. Su trabajo ha explorado temas como la memoria, la identidad y la relación entre el individuo y la ciudad. En conclusión, el arte de la pintura, el dibujo, la fotografía y el video han sido utilizados para representar la ciudad y las personas de diferentes maneras. Cada forma de arte tiene sus propias ventajas y desventajas, pero todas han permitido a los artistas capturar momentos y lugares importantes. La ciudad y las personas son temas recurrentes en el arte y seguirán siendo fuente de inspiración para los artistas en el futuro. Quiero enviar un saludo a nuestros oyentes artistas en Panamá, Venezuela, Colombia, México, Perú, Ecuador, Nicaragua, El Salvador, Honduras, Paraguay, Uruguay, Brasil, Estados Unidos, Chile, Argentina y Cuba. Artista, tú que me escuchas, aprovecho para invitarte este 23 de septiembre a la CIPM Hora Panamá, a la exposición colectiva virtual internacional La Ciudad y las Personas. Esta exposición se dará a través de mi canal de YouTube Creativo Channel C9. Para mí es una satisfacción compartir arte y promoverlo. Pero si aún no has enviado tu obra, tienes hasta el 16 de agosto para enviarla. El cupo será limitado a sólo 25 artistas. Envía tu obra o tu trabajo al correo te recuerdo que puedes participar y compartir tu experiencia como artista en este programa. Sólo debes comunicarte a mi correo YairoVegas77.com E indicarnos que deseas participar en un episodio de nuestro podcast Arteando con Yairo. Te pido por favor que apoyes mis cuentas Creativo Channel C9. Suscríbete, dale click a la campanita de notificaciones y de igual forma comparte nuestro contenido. Ya que de esta forma hacemos crecer esta comunidad cuyo objetivo es crear contenido de arte. Hasta aquí nuestro podcast del lunes 4 de septiembre del 2023 y de la segunda temporada de mi podcast Arteando con Yairo, conversaciones creativas en Creativo Channel C9. Me despido de ustedes pidiéndole que se suscriban a mi canal de YouTube Creativo Channel C9. Dame likes, comparte y comenta. Ayúdame a hacer crecer esta comunidad para seguir compartiendo lo que tanto me apasiona, el arte. Nos vemos hasta el próximo lunes, hagan el bien y no miren a quien. ¡Adiós! Arteando con Yairo, conversaciones creativas en Creativo Channel C9. Es un programa que se transmite todos los lunes por Spotify y simultáneamente por YouTube en Creativo Channel C9. Este programa es presentado por Yairo Vega, un artista panameño y está dedicado al arte y a la cultura popular. Se puede acceder a través de Spotify o YouTube en Creativo Channel C9. y a través de Spotify y A y a través de mí.